Amanece en Guayadeque. De momento, solo se escucha el sonido del viento, que hoy nos acompañará en gran parte de la ruta, y al acercarnos a la sequía que discurre por el cauce, el relajante sonido del agua. El sendero, a ratos empedrado, nos lleva muy bien, aunque hay que estar atentos a los numerosos cruces y bifurcaciones, fruto de la intensa actividad humana en la zona. Encontramos cañas en flor, helechos, eucaliptos, olivos, almendros, tabaivas, pasteles de risco, y de cuando en cuando, preciosos tajinastes blancos florecidos. Algún que otro coche por la cercana carretera y agricultores trabajando en sus tierras es la única actividad humana que apreciamos. Con apenas unos pocos metros por carretera, entre ellos un tramo obligado a estar cortado el sendero por piedras de gran tamaño, y con nuestro objetivo conseguido, abandonamos temporalmente el cauce para subir a la montaña de las tierras. El camino está precioso ahora en invierno. La silueta de las paredes del barranco en penumbra, los rayos del sol perfectamente marcados por la calima, y el verde intenso al contraluz de las palmeras y de la hierba, conformaron la imagen ganadora del día. Arriba, encontramos un precioso caserío, con ermita incluida, cuidado con gusto y con envidiables vistas sobre el frondoso barranco, en las que la carretera se integraba perfectamente como un elemento más del paisaje. Continuamos nuestro ascenso junto al cauce, hasta que nos toca comenzar la subida por la ladera oeste del barranco. La subida tiene su aquel, pero hasta suave me pareció, habiendo visto las inmensas paredes del barranco. Durante todo lo que llevábamos de ruta, habíamos ido encontrando helechos al borde del camino, pero se en esta subida que resultan especialmente bellos, en contraste con las piedras y con el color marrón del camino. Insisto en lo bonito del sendero, con las flores blancas, las cerrajas y los pateles de risco, sumándose a los helechos en un delicado y fino trabajo de decoración. La recompensa de la subida, las vistas a distintas alturas de Guayadeque. Ya en lo alto de la ladera, orientamos nuestros pasos en dirección a la costa por el borde del barranco, deteniéndonos brevemente para admirar las vistas de la montaña de las tierras desde lo alto, aquella por la que habíamos pasado antes y que ahora estaba allá abajo, lejos. La calima no nos permitió grandes vistas hacia la costa, aunque las siluetas desdibujadas, un cielo con nubes de formas caprichosas y el tronco reseco de un solitario pino, nos brindaron otra de las escenas memorables del día. Es en este momento cuando, comprobando los relativamente pocos kilómetros que restaban de ruta, comienza el hormigueo en el estómago y la pregunta rondando la cabeza ante una inminente bajada en picado. ¿Cómo bajaremos de nuevo al cauce de una sola pieza? Surcando bucólicas heladeras de flores amarillas, de las que emergían preciosos trajinastes blancos, nos fuimos acercando poco a poco al punto de bajada. Poco antes de llegar al lugar exacto de bajada y a poco que nos asomemos al risco, tendremos una panorámica general del zigzag gigante sendero. Comienza a mi juicio la parte más bonita y exigente de la ruta. Las pistas al barranco son sensacionales. El camino está en buen estado, empedrado por tramos y aunque con alguna piedrilla suelta, en general el suelo es estable y el camino no es complicado, excepto para personas con vértigo o para aquellas que tengan dificultad para transitar por fuertes pendientes. El zigzag no consigue mitigar del todo el desnivel, pero el camino es toda una obra de arte de la ingeniería al permitirnos bajar de forma relativamente cómoda y segura el imponente risco. El tramo final del camino que discurre por el caserío de Cueva Hermeja, ya pavimentado y con barandillas de madera, pone el broche de oro a una maravillosa ruta por este espectacular barranco, joya de Gran Canaria.